Y ahora, un momento de reflexión con el Pastor Elías Santana. Querido amigo, gracias por esta oportunidad de hablarte palabras de esperanza, de hablarte palabras que puedan llenar tu vida de ánimo. La palabra de Dios hoy, en el libro de Salmos, capítulo 114, versículo 3, dice un texto que me paró el aliento, un texto que me hizo confiar más en Dios, un texto que me puso a pensar en lo poderoso que es mi Dios y es también tu Dios. En ese versículo 3 del capítulo 114 del libro de Salmos, la palabra de Dios dice así, el mar lo vio y huyó. Querido amigo, la palabra dice que el mar vio a Dios y huyó ante su presencia. Te estoy hablando no de cualquier cosa. Te estoy hablando que este mundo tiene más agua que tierra. El mar es lo más grande que Dios hizo en este mundo. Incluso hay más profundidad que altitud. Las marinas, que es la fosa más honda de este mundo, es más profunda que el monte Everest. Eso te dice, querido amigo, que lo más grande, lo más fuerte, lo más terrible que hay en este mundo, demonio, teme ante la voz de Dios. Y es el mar. Estaba allí el pueblo de Israel, frente al mar. ¿Qué hacemos ahora frente al mar? ¿Qué va a pasar Moisés con nosotros? Pero Moisés hizo lo mismo que hizo cuando estaba en Egipto Por eso yo te invito hoy delante del mar que tienes Delante de ese problema que tienes A que invoques al mismo Dios que antes te libró Aquel Dios que en el pasado te libró Aquel Dios que en el pasado estuvo contigo Es el mismo Dios que en el presente hoy te libera En este momento Moisés le clamó a Dios y le dijo Señor y ahora Ahora tenemos aquí el mar delante de nosotros ¿Qué hacemos Señor? Dímelo tú Dios le dijo a Moisés Dile a tu pueblo que marche Y Moisés comenzó a marchar Y las aguas querido amigo comenzaron a abrirse El mar huyó ante la presencia de Dios Hoy otra vez Dios volverá a abrir el mar para ti Dios abre el mar para sus hijos Dios abre el mar para sus hijos Y tú eres uno de ellos Y tú eres uno de ellos Recuérdate querido amigo Aquí estás tú Aquí está el mar Y aquí está la tierra prometida El mar está en el medio En el medio De tú Y lo que Dios te tiene Aquí estás tú Repito Aquí está el mar Y aquí está la tierra prometida O sea O sea el mar está en el medio De lo que Dios tiene para ti El mar es todo aquello que obstaculiza La bendición que Dios tiene para ti Y la bendición que Dios tiene para ti Querido amigo La bendición que Dios tiene para ti Él te la va a dar Si otra vez tienes que quitar el mar Para darte esa bendición Él lo va a hacer Porque mi Dios es más poderoso que el mar Hoy querido amigo El Señor te ha prometido Que Él abrirá el mar para ti Y también abrirá el Jordán para ti Dios te bendiga Recuérdate querido amigo Él es el Dios que abre caminos Él es el Dios que abrió camino en el desierto Él es el Dios que abrió camino en la montaña Y también es el Dios que abre camino en el mar Y hasta en el aire si es posible Quiero que escuches por favor Esta canción La cual habla acerca de aquel momento Por el cual estaba pasando el pueblo de Israel Había un pueblo esclavizado Había un pueblo esclavizado Tierra extraña En una tierra que no conocía Y más años Llorando Cuatrocientos años llorando Y sus lágrimas Pasó el tiempo Pero sus oraciones llegaron a Dios Gloria a Dios Y Moisés No sabía Que Dios Le llamó Para ser El instrumento De Jehová Y el campo Cuidando Sus ovejas Se hallaba Moisés 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 Contigo Yo iré Con mano fuerte Mi pueblo Liberé Dice Dios Él te va a librar De esa situación Solo tiene que creer en Él Y el desierto La escoria Eliviré Y el permanente En mis brazos Llevé Hoy querido amigo Te invito a confiar en ese Dios En ese Dios Que abre el mar De oportunidades Para ti En ese Dios Que tiene un futuro especial Y lindo para ti Pero tienes que creerle a Dios Tienes que confiar en Dios Mi hermana Y hermano No olvidemos El pasado Pues el Dios De Israel Es el de hoy El Dios De Israel Es el de hoy Dios No se muda Ni invalida Su parte Dios no se muda Ni cambia Con Jesús Él nos salvó Con mano fuerte Con mano fuerte Mi pueblo Libre Y el enemigo En el mar De que Y en el desierto La escoria Eliviré Y el remanente En mis brazos Llevé Con mano fuerte Dios te va a librar Mi pueblo Lo liberé Y al enemigo En el mar De que Y en el desierto La escoria Eliviré Y el remanente En mis brazos Llevé Y el remanente En mis brazos Llevé Querido amigo Querido hermano Sé que tiene frente a ti Grandes desafíos Un mar Inmenso El cual dirás Pastor yo no lo puedo cruzar Es demasiado fuerte Para mí Recuerda Las olas Son más poderosas Que tú La marea Es más poderosa Que tú Ese mar Azul Es más profundo Que tú Y más fuerte Que tú Pero jamás Será más poderoso Que Dios Y contigo está Dios Si Dios está contigo No hay mar Que se quede quieto Ese mal mar Huirá Como dice el texto 3 Del capítulo 114 De Salmos El mar Huirá Ante aquellos Que confían En Dios Oremos en este momento Vamos a orar Para que Dios Abra ese mar Para que Dios Se glorifique En tu vida Y para que Dios Abra Ese futuro Maravilloso Que tiene para ti Oremos Querido padre Gracias señor Porque una vez más Estás dispuesto A abrir el mar Por mí Por mi familia Por mis hijos Gracias señor Porque No eres No eres Más débil Que el mar Eres más poderoso Gracias porque el mar Una vez Huirá Ante tu presencia En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Gracias por escucharnos Si deseas comunicarte Con el Pastor Elías Santana Para recibir más reflexiones O cualquier ayuda espiritual Escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com Que Dios te bendiga Amén 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 Amén